He tenido el privilegio de estar por diferentes puntos de España y Francia presentando el último libro que he escrito, Santiago Martínez Vitti y la leyenda. Fue un honor poderlo llevar a cabo y un auténtico privilegio que un maestro de la altura y la consideración profesional de un número uno como fue Santiago Martínez Vitti, confía a ser mí para poder hacer lo que él quería que fuera la obra definitiva de su vida.